Es marquetero de la generación Z, que se lleva muy bien con la generación Y y con la X. Yo soy muy viejo y no sé qué generación es. Lo que sí sé es que dice que es creativo y curioso y que le ha hecho ser un profesional del marketing 360. El marketing 360 es este. Te lo vendo. También es marketing specialist, modular DS, eso no sé bailarlo. Y es emprendedor, tiene un poco de todo. Lo interesante es que nos va a hablar, porque es un tío serio y fantástico, y nos va a hablar de si la inteligencia artificial, que es un programa, nos va a quitar el trabajo. Entonces, os dejo con ello, que seguro que va a decir cosas súper interesantes. Bueno, pues nada, el aplausito. Hola, buenos días. Hostia, cómo se oye esto, eh. Buenos días, buenas tardes casi. Bueno, como ha dicho... Miguel Ángel. No, Miguel Ángel. Ander era mi sombra inicial. Tú eres Miguel Ángel, es verdad. Como ha dicho Miguel Ángel, yo soy marketing specialist en modular, ¿vale? Y emprendedor en mis ratos libres. Yo en su día estudié un grado en marketing y investigación de mercados. También hice un MBA en digital business. Y bueno, si me queréis buscar en LinkedIn, pues me llamo igual, ¿vale? Vamos a empezar con una declaración que hizo el CEO de ChatGPT hace un mes o así, que comentaba que el 95% de los servicios de agencias iban a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Que levante la mano quien esté de acuerdo. Uno, dos... ¿Eh? Que levante la mano quien crea que sí, que el 95% de los servicios van a ser sustituidos por ChatGPT. Por la inteligencia artificial, perdón. Vale, hay pocos. Efectivamente, ya veremos. Yo es que me imagino la inteligencia artificial un poco cuando tú le pidas un reel así emotivo, con contexto, voz en off, no sé, ¿sabes? Lo que piden muchos clientes seguramente. Yo me lo imagino así, ¿vale? Y cuando se caiga una web y le pidas a la inteligencia artificial, también me la imagino así, ¿sabes? Lo mismo cuando tú le pidas un brand book, le des tu logo y lo que va a hacer directamente es darte lo borroso. De hecho, yo lo que he intentado es pedirle a ChatGPT, en este caso usé ChatGPT, le he dado el logo de la WorldCamp Bilbao, le he dado los colores, la tipografía, y le he dicho, oye, hazme un brand book así bastante chulo, relacionado con la historia de la WorldCamp Europe, sí, Europe, sí, la WorldCamp Bilbao, ¿vale? Y me ha dado esto. ¿Vale? No sé si estamos en una WorldCamp o en un evento de meditación, yo no lo sé todavía, ¿vale? Según yo, ¿vale?, Alejandro, los servicios de las agencias van a ser más efectivos y más innovadores si utilizas la inteligencia artificial, ¿vale? Y según Alejandro también, los profesionales que incorporen la IA van a ser mucho más valorados que incorporen la IA a sus procesos de trabajo, ¿vale? Os voy a dar ahora un ejemplo de cómo no utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Os voy a enseñar una publicación de un restaurante con una estrella Michelin, ¿vale? Que en uno de sus copies, un vídeo muy bien hecho, un buen filmmaker, ¿vale? Sumérgete en un mundo de aromas y sabores exquisitos con nuestro caldo de bienvenida. La naturaleza de los hongos se entrelaza con la calidez del jengibre, creando una sinfonía que despierta tus sentidos. Esto hace cuatro años, podíamos pensar que este restaurante había contratado a Vargas Llosa para escribir su copy, ¿vale? Pero a día de hoy, canta y mucho, ¿vale? Vale, ahora os voy a mostrar las diferentes áreas de marketing en las que podemos emplear la inteligencia artificial, ¿vale? En el posicionamiento SEO, yo conozco por aquí bastante gente SEO, ¿vale? Y seguramente sepa de lo que hablo, pero esto, la inteligencia artificial, lo que nos va a facilitar, o sea, yo creo que no nos va a quitar el trabajo y a los SEOs tampoco, ¿vale? Aunque lo estemos usando día a día, porque nos permite buscar palabras clave, nos permite desarrollar el artículo base, que aunque luego nosotros le metamos, pues, todo lo pulamos, todo lo que nos haga falta, la intención de usuario también, y... y ya está, perdón, ¿vale? Estoy seguro que la mayor parte de los SEOs tendréis a utilizar herramientas como ChatGPT, ¿vale? Porque, bueno, al final podéis desarrollar una conversación a través de todos los artículos que escribís e ir educándolo, ¿vale? Pues con vuestro estilo, vuestro tono, vuestra estructura, lo vais educando vosotros, ¿vale? No viene educado de nacimiento como nosotros, ¿vale? Luego tenemos herramientas como Escríbelo AI o Surfer, que son herramientas que están mucho más entrenadas, que ya están preparadas para el SEO, ¿vale? Están mucho más trabajadas, mucho más entrenadas. Luego tenemos MarketBrew.ia. MarketBrew lo que te permite es hacer testing AB, ¿vale? De forma que a través de los análisis predictivos con inteligencia artificial, lo que te va a decir es si ciertos cambios en tu página web va a influir en el ranking de Google, ¿vale? Y luego para mí lo que es el descubrimiento del mes es SEOWriting.ai. SEOWriting, imaginaros que vosotros tenéis un Excel con diferentes keywords, con diferentes temas, ¿vale? Y se lo das a esta herramienta, ¿vale? Él lo que te va a hacer es tú vas a meter el título, vas a meter las palabras clave de ese artículo, te lo va a desarrollar, te va a generar una imagen a partir de IA y además tú le vas a dar tu web, tu sección de blog y te lo va a publicar directamente en WordPress, ¿vale? Os dejo que hagáis foto. ¿Vale? ¿Vale? Para email marketing. Para email marketing, pues es evidente que la inteligencia artificial te puede dar ideas de campaña, optimización de asuntos y la escritura del propio email, ¿vale? Al final es muy conveniente tener una conversación en la que tú le vas dando todos los emails que has escrito en tu historia profesional, por así decirlo, con tu tono, con tu estilo, con tu estructura y al final, pues un día le vas a decir oye, quiero escribir un artículo sobre esto y te lo va a dar, pero con tu tono, estilo y estructura, ¿de acuerdo? Luego, MailChimp, por ejemplo, incorpora la inteligencia artificial, pero es sobre todo para mejorar los textos, para mejorar el email que tú ya has escrito. Entonces, puede combinarse perfectamente porque tú, una vez que pasas el email de ChatGPT a MailChimp, MailChimp, aún así, también te lo va a poder mejorar, ¿vale? Social Ads. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial en Social Ads? Pues, para segmentación, ideas de campaña, creación de creatividades, no creatividades como el brand book de antes, pero si, por ejemplo, nuestra creatividad va a incorporar imágenes de IA, pues ya está, ¿vale? Y luego, también, para los contenidos. ¿Qué herramientas podemos usar? ChatGPT, que te va a dar ideas de campaña, muy buenas, además, que es muy bueno dando ideas. Tenemos Albert, que te genera toda la campaña, o sea, incluso hasta las creatividades. Luego, meta en sí mismo te ofrece la inteligencia artificial, es decir, Advantage Plus es una opción que te entrega Facebook que lo que hace es aprender de todas tus campañas, aprende de todas tus audiencias y al final te va a proponer lo que para él es la audiencia, la mejor audiencia de tu negocio, ¿vale? Luego tenemos Pattern 89 o 98, no me acuerdo, 89, que lo que hace es un análisis predictivo basado en inteligencia artificial, es decir, va a predecir qué campañas te van a funcionar, qué campañas van a funcionar mejor en un segmento o en otro, ¿vale? Marketing de contenidos pues un poco como posicionamiento, o no, textos, hashtags, contenidos para redes, etcétera, ¿vale? Tenemos ChatGPT que si nosotros tenemos una forma de escribir, una forma de hablar en redes sociales, pues le enseñamos, le metemos todos los copies que hemos hecho a lo largo de nuestra historia profesional, aprenderá y luego solo habrá que pedírselo, ¿vale? Grammarly, seguramente vosotros utilicéis Grammarly, la extensión, simplemente para correcciones ortográficas, yo esto no lo sabía hasta que lo empecé a usar más en profundidad, te da ideas, optimización SEO y optimización en... optimización de... joder, ortográfica, optimización ortográfica para mejorar aún más tus contenidos, ¿vale? Deeply, yo pensaba que era un traductor normal y corriente, pero es que también utiliza la inteligencia artificial para optimizar aún más las traducciones y por lo tanto tus versiones SEO en inglés, ¿vale? Y luego tenemos Market Muse que es básicamente un conjunto de ChatGPT y Grammarly, ¿vale? Diseño web, seguro que aquí tenemos a todos los diseñadores web de Bilbao. ¿Cuánta gente le ha pedido un CSS específico a ChatGPT? Que levante la mano. Ah, bueno, pues tampoco soy... Uy, iba a pensar yo, pues toda la saga. No, pero ChatGPT también es muy bueno, bueno, muy bueno, entre comillas, si tú le pides un CSS específico, oye, quiero hacer esto, tal, tal, tiende a dártelo dentro ya de tus conocimientos de programación, de desarrollo. Yo, por ejemplo, no soy desarrollador, ¿vale? Me pierdo entre un código, no sé ni lo que es un A, un guión A o un guión o una... Bueno, cosas raras que hacéis los desarrolladores, ¿vale? Luego también le puedes pedir HTML, le puedes pedir ideas de diseño, inspiración, etcétera, ¿vale? Luego tenemos GitHub Copilot, ¿alguien sabe lo que es GitHub Copilot? Un desarrollador por ahí, otro por aquí, otra por ahí, otro por allí, otro, así, así me gusta. Pues os lo iba a explicar pero no hace falta porque como yo no soy desarrollador, no sé explicarlo, ¿vale? No, pero sí, me han hablado los programadores de mi empresa de que lo he usado mucho y está basado en la inteligencia artificial y han dicho, tienes que meterlo, pues lo meto, ¿vale? Luego tenemos, pero eso sí, ya no me hacéis falta ningún diseñador más porque grid, punto ahí, diseña las webs por vosotros, le pedís una web que para una inmobiliaria y te la hace, ¿vale? Entonces ya os va a quitar el trabajo, es broma, porque las webs son feas de narices, ¿vale? Luego, otra herramienta muy buena que es actual, desarrollada por Amadeu y Equipo, ¿vale? Que es plugins, ¿no? O como se, plugins, ¿no? Es una herramienta que al final los diseñadores web os va a venir muy bien cuando estáis buscando un plugin para hacer una acción algo específico y no sabéis cómo se llama el plugin, bueno, pues a través de la inteligencia artificial tú lo que puedes es decirle, oye, necesito un plugin que me haga esto, esto y esto y te va a dar una serie de plugins que hagan eso, eso y eso, ¿de acuerdo? Marketing de guerrilla, ¿a quién no le gusta el marketing de guerrilla? Pues la inteligencia artificial es muy buena para dar ideas, para crear claims atractivos, conceptos diferentes y darte ideas o potenciales ideas virales, ¿vale? Para eso, para ideas, no hay nadie mejor que ChatGPT, ¿de acuerdo? Luego, no sé si sabéis, si usáis Canva, no sé si sabéis que ahora está en versión demo, se puede conectar ChatGPT con Canva, ¿vale? Conectáis el plugin de ChatGPT en Canva, a ChatGPT le pedís un diseño, una creatividad, ¿vale? Te lo va a dar y lo que te va a permitir es que Canva te va a dar la opción de editarlo, por ejemplo, el brand book de la WordCamp Bilbao del principio, ¿os acordáis? Pues no se adaptaba a nada, pero igual el diseño te gusta, y lo usas para otra cosa o tú lo editas a tu gusto, pues Canva ya te da la opción de editarlo, pero como os digo, es una versión beta, yo todavía no la he tocado mucho, pero que va a cambiar muchas cosas seguro. Y luego tenemos Budsumo, ¿para qué? Para medir el impacto, cuánta gente está hablando de tu campaña en el ámbito digital, ¿de acuerdo? Y eso, evidentemente, están utilizando una hija, una hija, una hija muy potente. Marketing de influencers. La inteligencia artificial aquí, la verdad es que está influyendo mucho, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Vale, para las empresas, marcas, es muy complicado hacer una investigación previa de los influencers que se puede adaptar a su tipo de negocio, tipo de producto, servicio, sector. hay muchas variables, hay muchos influencers, aunque sean de medio pelo, ¿vale? Entonces, estas herramientas lo que hacen es conectar marcas con influencers, pero ¿de qué forma? La investigación ya la hace la inteligencia artificial. Tú les dices, necesito un influencer para este sector, para esta idea de campaña, para este producto o servicio. te va a dar un listado de los mejores influencers o aquellos que más se adaptan a tu modelo de negocio, producto, servicio o sector. Y por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos